¿Sabes una cosa? Tu cámara te miente. ¿No te ha pasado que después de haber comprado ya una cámara con funciones manuales, lentes intercambiables y la posibilidad de grabar tus archivos en el maravilloso RAW, tú ves una cosa completamente diferente en la pantalla de tu cámara y una cosa completamente diferente en la pantalla de la computadora? Es como que si fueran dos fotografías completamente distintas. Vale la pena decirte que esa es la razón por la cual muchos no editan sus fotografías porque creen que hicieron algo mal. Para evitar que mi cámara me mienta, yo tengo un checklist, una lista de pasos y ¿sabes qué? La quiero compartir contigo. Si tienes alguna duda de esta configuración, te invito a que me escribas en los comentarios y va a ser un gusto poder aclarártelas. Muchísimas gracias por ver este video y muchísimas gracias por comentar e interactuar. Gracias porque juntos estamos levantando la industria fotográfica latinoamericana. Te mando un fuerte abrazo.